Bueno y a propósito de este tema, el psiquiatra César Mella atribuyó parte del desvío de la conducta sexual de los sacerdotes católicos a la práctica del celibato y opinó que la sotana no le quita a los curas el deseo sexual animal propio de la mayoría de los hombres. Mella se pronunció en favor de que la iglesia católica ponga en su agenda la eliminación del celibato. Pero lo más grave es que no estamos totalmente seguros que el permitir que un oficiante religioso tenga sus relaciones heterosexuales escapa de que pueda delinquir en el plano de lo que está aprobado en la sexualidad humana. Dicho de otra manera, con mucho respeto a las que voy a mencionar, un adventista del séptimo día, un mormón o un evangélico de las variedades que hay como pastor o como educador puede tener las mismas debilidades humanas que cualquier otro tipo de sujeto. El doctor Mella se expresó en esos términos al participar en una campaña que promueve una cruzada nacional contra la violencia juvenil que coordina el movimiento Jóvenes contra la Violencia que dirige Tony Guevara.